Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane, un adolescente y su gato, ¿qué puede salir de un adolescente y su gato? Historias, aventuras, experiencias, alegrías, sus locuras, ¡de pelos! ¡Ay, qué hermoso día, Annie! ¡La ocasión perfecta, papá Sia! Gatoño, me sorprendes. ¿Quieres salir a caminar? ¿Estás de buen carácter? Es más, tus amigos levantan la garrita para saludarte. Por supuesto, tú sabes que gatoño es demasiado buena gente. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Hola, qué haces! ¿Y cómo es que conoces tanta gente? Es que nadie se resiste a mí. ¡Hola, bola! ¡Veo que amaneciste en buena forma! ¡Cuidado, te caes con cuatro ojos, eh! ¡Ey, flaco! ¡Veo que perdiste peso! Oye, gatoño, ¿por qué les dices así? Ay, pero qué tiene de malo, Annie. Solo los saludo por su apodo. Hay apodos lindos de cariño, pero en tu caso yo creo que los estás ofendiendo. ¿Quién yo? Ay, pero ¿qué tiene de malo decirle a alguien flaco? Pero tú te estás burlando. Cuatro ojos, bola, flaco. ¿Tú sabes cómo se siente una persona cuando le dicen un apodo en son de broma? Eh, no, no sé, Annie, no sé. Es que todo el mundo le dice lo mismo. Gatoño, un apodo te puede marcar toda la vida. Y tú bien sabes cuando dices algo con cariño o algo por molestar. Sí, sí, pero... pero es gracioso, Annie. Y en esta vía hay que sonreír. Pero no a costa del sufrimiento ajeno. Por ejemplo, a ti no te gusta que tu amigo Rufo te diga Gaturro, ¿verdad? No, 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 Annie, claro que no. Afecta mi imagen de gato serio. Entonces, gatoño, no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Annie, tengo un problema. Ay, ¿y ahora qué pasó? Es que no sé los nombres de mis amigos, solo los apodos. Bueno, entonces pregúntales su nombre, pero también cómo les gusta que les llames. Ah, está bien, está bien, chavalilla, voy a empezar. Hola, hola, ¿se encuentra el bola? Hola, digo, perdón, el gordo. Hola, creo que fue el número equivocado o era el flaco al que llamaba. ¡Aló, aló, ¿con quién hablo? Queremos saber de ti. Escríbenos. De pelos, arroba hcjb.org Historias, aventuras, experiencias, alegrías, sus locuras. Esta es una producción de Alas, hcjb. ¡De pelos!